5 profundo ve muy profundo y llega ahí a ese lugar busca donde se origina el acné y encuéntralo lo primero que llegue a tu mente cuenta ¿qué es? lo primero que llegue a tu mente lo primero que llegue a tu mente sin analizar conforme vaya llegando platícame ¿qué es? no veo nada bien dime ¿esa nada tiene algún color? como morado bien la gente que conoce del tema dice que el morado es la transmutación o la transformación ahora dime ¿ese morado se mueve? no bien sientes que estás viendo lo de arriba de abajo de frente de frente de frente ahora revisa si flotas o estás parada floto ahora dime si alcanzas a ver tus manos ahí no bien ahora revisa si ahí donde estás hay temperatura si está tibio frío normal normal muy bien ahora poco a poco empezará a llegar a ti información algún recuerdo algún insulto alguna tristeza alguna decepción el haberte callado algo si cuéntame que llega ahí hay mucha gente hay mucha gente estoy en el metro está Ray pues está Ray tú ya un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Las las salidas! Dime, ¿están parados o van caminando? Estamos parados. Bien. Ahora dime, ¿qué emoción llega ahí? ¿Cómo te sientes ahí? Coraje. 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 Bien. Y dime, ¿ese coraje viene de algo que están hablando? ¿O está guardado? Dime, ¿qué te está diciendo? Que me apure. Que me apure. ¿Y tú qué sientes ahí, Gaby? Aparte del coraje. Que ya no quiero estar ahí. Estoy enojada. Que estoy enojada, que ya no quiero estar ahí. ¿Y eso te lo guardas o se lo dices? Me lo guardo. Bien. Ahora busca otro momento donde te guardaste también algo más. Donde no dijiste lo que querías. ¿Qué es tan loco? ¿Qué es tan loco? ¿Qué es tan loco? ¿Te está diciendo algo ahí que no te gusta? No. Pega contra la pared y hace berrinche. Tienes razón. Se comporta como un loco. Ahora revisa en qué parte de tu cuerpo se guarda esa sensación. ¿Eso qué te hace sentir? Aparte del coraje. En la espalda. Bien. Revisa si es solo en la espalda. En la garganta. Bien. Revisa si es en la espalda, en la garganta. ¿Y en dónde más? Y aquí. Me pica. ¿Te das cuenta? Me pica, me pica. Bien. Ahora esté consciente. De todo el daño que causó. El que no hablaras lo que sentías y pensabas. Hazte consciente. Tráelo ahí. Y date cuenta. Y ahora platícame. De qué te has dado cuenta. Que me pica la cara. Ahora visualiza a Raya ahí frente a ti. Y dile todo eso que te guardaste. Lo puedes hacer en silencio. O en voz alta, como tú prefieras. Está bien. Desde ahí donde está tu honestidad. Desde lo más profundo de tu ser. Habla y dile lo que te guardaste. Y observa. Siente que cambia. Hola. Tres. 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 Cres. Gracias. 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 ¿Ya le has dicho? Sí. Y ahora, Gaby, dime, ¿qué sientes? Viento. Bien. Ahora dime cómo se siente tu cuerpo. Tu espalda. Eso, muy bien. Revisa tu garganta, tus pulmones. ¿Y cómo están? Bien. Revisa nuevamente si hay algo más que debas decirle a Ray que te guardaste. Bien. ¿Hay algo más? Bien. Bien. También, Contra bien. Bien. Tenemosテcimiento, si trae asturias no te lo más que debas admitir teniente. Bien. Yo observo también con cor Kim P once, el tiempo tiene un esfuerzo. Gracias. ¿Ya está? Ahora vuelve a revisar nuevamente tu cuerpo y dime, ¿cómo lo sientes? Ahora yo te pregunto, Gaby, ¿quieres perdonar a Rai todos esos momentos tristes que te hizo pasar? Sí. Asegúrate que sea desde lo más profundo de tu corazón. Ahora, perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar tampoco significa permitir o volver. No. Perdonar, como ya platicamos, significa cerrar un ciclo. Ahora hazlo. Perdónalo por no haber sido lo que tú querías que él fuera. No. No. y ahora también dile lo que a ti te hubiera gustado recuerda hacerlo con amor y reconocer lo que tú hubieras querido que te amara hubieras querido que te respetara dile lo que sí hubieras querido y como último dile lo que esperabas gracias por ver el video Gracias. Gracias. a un lado tu ego hablando con tu corazón perdonando y dejando ir hoy te libero de mi y me libero de ti y me dices cuando lo hayas hecho y me dices cuando lo hayas hecho ya está Gaby ya bien ahora revisa nuevamente tu cuerpo y dime cómo lo sientes pon mucha tensión desde los pies hasta la cabeza y dime los piquetitos que sentías en la cara que pasó con ellos se fue si bien ahora si estás lista yo te pregunto Gaby estás lista para pedirle perdón también a Ray si entonces hazlo seguramente también hubo cosas que dijiste que lastimaron su corazón ahí desde tu honestidad hazlo y cierre ese ciclo que el universo se entere que hoy se cierra para que vengan cosas mejores buenas y también deseándole al bienestar es la mejor manera de cerrar una etapa es la mejor manera de cerrar una etapa y también ¿ya está? ¿ya está? bien dime cómo te sientes primero físicamente y después energéticamente y a nivel energético revisa revisa cómo está tu energía desde los pies hasta la cabeza ¿ya está? ¿ya está? ¿y cómo la sientes? fresco bien asegúrate de haber cerrado ese ciclo con Ray de haberlo liberado y de haberte liberado ahora que lo has perdonado y que también le has pedido perdón ¿quieres entregarme ese resentimiento? ya no hace falta ¿me lo llevo? sí bien depósitalo ahí en mi mano y ya esté consciente de cómo lo vamos a sacar ya no tiene por qué estar ahí ¿estás lista para que me lo lleve Gaby? sí bien ahora lo estoy sacando estoy sacando ese resentimiento de tu mente y de tu corazón lo estamos sacando lo estamos sacando esté consciente de cómo se va lo sacamos lo sacamos fuera y ahora en ese espacio que acaba de quedar vacío pon cosas lindas puedes poner ayuda a las personas felicidad, alegría, seguridad bienestar sentirte atractiva bonita todas esas cosas lindas que quieres para ti y dime Gaby ¿qué estás poniendo? reuniones ¿con amigos? sí eso, muy bien ahora visualízate allí muy bonita una mujer atractiva segura visualízate muy hermosa una mujer firme pero sobre todo amorosa amorosa y compasiva buena amiga buena profesional te estás poniendo ahí muy linda sí eso ahora visualiza tu cara sin acné y vuelve a recuperar nuevamente tu autoestima tu amor propio tu paz interior porque hoy cierras un ciclo ahora ya puedes hacerlo y dime qué más pones ahí vamos a ver yo qué más pones que te ha estado y no hay lugar vamos a ver ¿qué más pones que te hagas ¿qué más pones que te hagas y que estás poniendo más pon todas esas cosas lindas que también ella representa y toma de mamá lo que necesites tomar, es tu ancestro toma todas esas cualidades que te parecen buenas y que te permiten ser mejor persona y que te permiten ser mejor persona y dime cómo vas y que te permiten ser mejor persona Y ya está. ¿Estás lista para regresar? Ya. Bien. Ahora vamos a verificar que tus chakras o tus puntos energéticos estén llenos de luz. Aquí en la cabeza, como tú sabes, tenemos uno. Llénalo de luz y cubre con luz blanca. En la frente tenemos otro. Cuando nosotros estamos equilibrados energéticamente, todo fluye como debe. Y también estamos sanos. En la frente tenemos otro. Llena de luz y cubre. En la garganta tenemos otro chakra. Llena de luz y cubre. En el pecho tenemos otro chakra. Llena de luz. Cubre. Llena de luz. Y cubre. A la altura de los genitales tenemos otro. Que ese es el chakra base. También llena de luz y cubre. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. Empezaré a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada ya lista para descansar, dormirás muy profundo, profundo. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. En perfecto equilibrio, armonía, bienestar y amor. Sabiendo que desde hoy cierras un ciclo para abrir uno nuevo. Nuevo y mejor. Maravilloso. Dos. Estamos regresando. Tres. Te sientes ligera, ligera, como si flotaras. Cualquier pesadez de tu cuerpo se va afuera. Ya no la necesitamos. Cualquier pesadez se va. Te sientes muy ligera, tranquila, pero sobre todo en paz. Feliz. Hoy cierras un ciclo. Seguimos regresando. Tres. Cuatro. Seguimos regresando. Cinco. Después de hacer varias respiraciones profundas, podrás abrir tus ojos y salir de ese estado en el que te encuentras. Y cuando estés listo, lo sobres que ya hemos terminado. Y cuando estés listo, lo sobres que ya hemos terminado. Perdón. A gusto. A gusto. ¿Verdad que sí? Uy, se mareó uno muy feo. ¿Te mareaste, Gaby? Mucho. Yo hasta quería vomitar. ¿De veras? ¿Me hubieras dicho eso para ayudarte con eso? Hasta quería bajar mis manos así. Porque dije, ay, creo que... Porque estaba en la mano acá. Y me mareé mucho, 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 mucho. Y dije, bueno, voy a vomitar, pero voy a vomitar sobre tus zapatos. Me lo hubieras dicho para ayudarte con eso. Y ahorita se te quita eso. No, eso fue al principio, al principio, al principio, al principio, que fue para mí eterno, eterno el mareo. No, hasta de regreso. Bien. ¿Y cómo sientes que ya cerramos ahí? Sí. ¿De manera contundente, seria, sin paso para atrás? Creo que yo tenía que decirle más cosas de mí. Array. Cosas de mí. ¿De ti? Ajá, de lo que yo hice. Ah, ok. No reclamarle tanto... O sea, sí. Sí reclamarle cómo fue, cómo soportó. Pero yo decirle, ah, pues, yo también fallé. Oye, eso es bonito, ¿no, David? Eso estuvo bien. Me parece bastante bueno que hayas hecho eso. Porque cuando uno reconoce, entonces sí podemos estar como más en paz, ¿no? Ajá. ¿Así te sientes? Como... Me siento como ya... Como fifty-fifty. Como un cincuenta-cincuenta. Como que tú también tuviste responsabilidad y aquí cerramos. Ajá. Así. Bien. Entonces ya estamos en paz. Ya no hay culpa, pero tampoco hay resentimiento, ¿no? Ajá. Ya dije, bueno, pues ya... Yo también, pues, me equivoqué. Yo también. Y esa parte, pues ni modo que le diga, sí. Así de, ah, pues... También me equivoqué, hice mis cosas y demás. No, ¿verdad? Sí, porque tu ego, ¿cómo te lo va a permitir? Pues, no, no mi ego, sino porque iba a herir más su ego. Ajá. Ah, ok. Y entonces tú no lo querías hacer por no lastimar. Ajá. Entonces ahí todavía se nota más tu bondad, ¿no? Tu buen corazón. Eso es bonito. Eso te hace mejor persona, creo, ¿no? ¿Consideras? No, es como una doble moral. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ya. Ya cerramos hoy. ¿Estás en paz? Estoy en paz. Me siento a gusto. Bien. ¿Quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? No. ¿No quisieras que te pusiera cuadritos? ¿Cuadritos? Para que no te veas en la cara. Digo, hay muchísimas mujeres en situaciones similares. Imagínate cuántas podríamos ayudar. Con cuadritos. ¿Qué mensaje le darías tú a una chica que está en esa misma situación? Que terminan con el novio, que es un ciclo que está como cerrado. Ay, que no aguante tanto. Que no aguante tanto. Que no aguante tanto. ¿Cómo es eso, Gaby? ¿Aguantamos mucho las mujeres? Sí. Sí. Sí, porque te lo hacen una vez, y tú dices, bueno... Te lo... ¿Por qué me amaba cambiar o qué? No. Porque dices, bueno, así es él. Bueno, yo lo voy a cambiar. Pero no es cierto. No. Entonces lo primero que tú les dirías es, no aguantes tanto. No aguantes tanto. Si no te gusta, corto y bye. Exacto. Hay personas que aguantan años completos. Vidas completas. Cinco años. Cinco años. Tengo pacientes que han durado 37 años, 40 y tantos años, con una persona violenta. Que les hace berrinches, que azota cosas, que se emborracha y golpea, que no llega a la casa. No me lo quiero volver a encontrar en otras vidas. Por eso hoy perdonaste. Ay, qué padre. Y esa es la forma de cerrar. Ok. Amorosamente. Sí, fue amoroso. Fue amoroso, fue... Fue como de cuates, como... Como... Como abrazo sincero, como... Como de cuates, o sea... Padre. Ajá. Bien. Como todo está bien, no me debes, no te debo, estamos en paz. Exacto. Eso fue bonito. Sí, porque... No había cara de él, pero sabía que era él. Ajá. O sea, no le veía la cara. Solo veía su cuerpo y sabía que era él. Ajá. Y fue un abrazo así como... Ok. Ajá. Excelente. Hiciste un muy buen trabajo. Ok. Un buen cierre. Sí. ¿Verdad? Sí, porque... Pues ya, ya quedamos. Vamos. Ya quedamos. Gaby, ¿quieres decir la fecha de hoy? ¿29? ¿29? ¿26? Ah, 26. ¿De? Septiembre. ¿En dónde estamos? ¿En qué ciudad? En Puebla. Ok. 29. Es para que te regreses aquí a la hora, al presente. ¿Ya estás bien? ¿De regreso? Sí, 26. 26. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ahí? Como...